hola amigos bienvenidos a su canal tecnocontrol es un gusto volverlos a tener aquí no olviden suscribirse y darle like al vídeo si es que les gusta esto para seguir continuando subiendo contenido sin más por qué decir empecemos con el vídeo ok amigos cómo están bienvenidos nuevamente a este canal tecnocontrol los invito a suscribirse al canal darle me gusta y pues aquellos que quieran no era algo pues ahí está mi link de paypal bueno vamos a continuar con este serie de esta serie de vídeos ahora vamos con el arrancador a tensión reducida con auto transformador en este arrancador es muy muy utilizado todavía hay muchos muchos equipos instalados que no todos tienen para comprarse un inversor grande un arrancador suave ya electrónico para este tipo de motores entonces sigue existiendo este tipo de arranque y bueno pues se considera por arriba de motores de 100 hp motores grandes realmente grandes trifásicos de 480 volts o 440 volts depende de cómo sea su voltaje en su país entonces este tipo de arrancador se utiliza para arrancar estos motores a tensión reducida obviamente le metemos menos voltaje al motor y hace el mismo efecto que un arrancador estrella delta este arranca lento y con menor corriente y aparte este dejas un tiempo con el voltaje bajo para que arranque y después entra tensión plena así es como trabaja este tipo de motores por aquí tengo una fotito se les quiero mostrar por ejemplo es un motor de 100 hp es de una bomba este este motor necesitaría un arranque a tensión reducida por la envergadura del motor y el caballaje pues es bastante grande este este motor entonces no es posible arrancarlo de una manera normal porque porque me está es una protección muy muy grande una protección termomagnética muy grande este necesitarías contactores muy grandes para absorber los picos de corriente de cada arranca entonces por eso es necesario tener un arrancador este atención reducida ya para el diseño práctico de esos arrancadores de atención reducida pues se tienen que tomar varios factores verdad pero aquí no estamos hablando del diseño del arrancador sino más bien del control pero bueno es algo importante que deben de conocer que existe tipo de de arrancadores y se utiliza el auto transformador para hacer el el arranque bueno entonces el objetivo es igual el mismo reducir la tensión para que nuestro motor trabaje lento no incremente la velocidad de manera rápida y después de un tiempo meter la tensión plena ya que rompe la inercia y hacer carrer o y así evitar que consuma cantidades enormes de corriente y además y además proteger la parte mecánica porque un jalón de estos motores al al arrancar plenamente puedes pronar flechas puedes destrozar cualquier cosa entonces es bien importante también el el arranque en el par mecánico porque este puedes dañar los equipos por eso es importante arrancarlos a tensión reducida y pues son consideraciones eléctricas consideraciones mecánicas y otras más para hacer este tipo de arranque pero bueno ya te venden por lo regular si quieres hacer un arrancador a tensión reducida pues ya te venden los gabinetes con con el auto transformador y todo el control no ya a punto pero es necesario que lo conozcan para cómo funciona y cómo funciona el control es muy similar similar al al arrancador estrella delta nada más que si hay otras consideraciones aquí que hay que ver si llevo un solo timer y ya bueno vamos a ver un tablero un tablero por aquí tengo este atención reducida esta cosa no sé de qué marca sea aquí está el tablero tensión reducida ustedes ven aquí está el auto transformador tiene este los contactores el temporizador una protección un transformador para el control y bueno eso es lo que lo que viene este tiene varios taps el auto transformador este este arranque es trifásico y si ustedes ven el auto transformador a hoy en día se hace con dos piernas o dos bobinas y si son variables ahorita se las voy a mostrar en otro en otro dibujo para que vean de qué se trata bueno este es un arrancador típico y lo que vamos a hacer es el control para controlar estos tres contactores que los que nos importa pero hay hay de transformadores a transformadores bueno vamos por aquí aquí están este un poquito más explicado de qué se trata el auto transformador es una este es una bobina variable que cuando tú le metes la alimentación y cierras aquí en estrella como en la parte de aquí abajo si ustedes ven está y queda una este un bebanado en estrella una otro transformador en estrella lo que te hace aquí en este punto es de entregarte un voltaje dependiendo por ejemplo del tap donde está aquí ok dependiendo de este tap o los taps te da un voltaje por lo regular aquí tiene este tiene el aquí tiene el 100 el 70 y tantos el 60 y tantos y el 50 y tantos de porcentaje de voltaje que te va a entregar el transformador ya están diseñados por lo regular yo he visto y en mi experiencia profesional y en el trabajo que casi todos los los transformadores los visto al 65 por ciento de su voltaje nominal entonces si tenemos 480 por punto 65 están dando 30 300 y 350 volts al inicio para arrancar lento y después conmuta 480 o 440 depende lo que tengan en su subestaciones entonces lo que te dan ahora este es un auto transformador ideal que tuviera tres piernas o tres bobinas para hacer un circuito trifásico pero pues por economía y para abaratar el costo con dos piernas funciona bien no hay ningún problema de este con dos piernas funciona pero lo ideal es tener un sistema un otro transformador trifásico entonces tú puedes ponerle desde el 75 60 50 creo que lo mínimo es el 50 por ciento de la carga entonces lo que tienes que hacer tú es cuando vas a arrancar vas a meter la alimentación por esta parte de aquí tienes que cerrar esta estrella y por aquí te va la alimentación al motor entonces primero tienes que cerrar estrella alimentar y después se va al sea el motor bueno en caso en caso por lo regular este es el otro transformador clásico que tú tendrías que cerrar la estrella aquí y alimentar el motor pero si ya viene la conexión interna de la estrella lo que tienes que hacer es alimentar alimentar el motor y después de un tiempo sacar este y sacar este de aquí para alimentar con el voltaje completo entonces tendrías que sacar el contacto de aquí el contacto de acá igual de la misma forma en el estrella es lo mismo tendrías que quitar la estrella y quitar la alimentación del auto transformador para que no quede ninguna energía en el transformador y pueda haber retornos de ahí de voltajes de corrientes o cualquier cosa entonces el objetivo principal del del arranque es meter el auto transformador hacer la conexión estrella para que nos entregue un voltaje reducido y hacia el 50 al 60 75 por ciento del valor nominal entonces es lo que es lo que hace después de un tiempo pasando ya arranque el motor tienes que sacar el auto transformador ya sea quitando es quitando la estrella y la alimentación o quitando la alimentación si es la estrella como tal quitando la alimentación hacia el motor y la alimentación del auto transformador entonces ese es el objetivo principal de este para hacer un arranque a tensión reducida con auto transformador pues vámonos a nuestra automación estudio para empezar a hacer él el diagrama bueno aquí tengo los fusibles tengo tres contactores tengo el auto transformador si ustedes ven aquí no puedo yo colocar el cierre de estrella y hasta el cierre hecho entonces tendría que este hacer la función de quitar esta alimentación y quitar esta alimentación bueno vamos a conectar primero como debe de arrancar este este motorzazo al inicio de de la arranque no primero vamos a poner un hilo de potencia vamos a ir polifásico y vamos a poner aquí y vamos a conectar esto primero después vamos a alimentar después este tiene que alimentar a la transforma auto transformador después el auto transformador tiene que salir al voltaje hacia el motor listo después de este tiene que ir a la protección térmica y de la protección térmica tiene que ir al motor listo entonces qué vamos a hacer nosotros primero vamos a arrancar mcr para un mcr para cerrar el circuito de la alimentación a través del auto transformador y después alimentar el otro transformador para que nos entregue el voltaje que nosotros queramos 300 o 350 volts bien y después de un tiempo vamos a quitar estos dos y vamos a meter 13 mcr para que quede trabajando a tensión plena vamos a alimentar esta parte de aquí con las mismas líneas ahí está alimentamos debe ser igual debe estar faseado l1 con l1 l2 con l2 y l3 con l3 y después éste tendremos que meterlo vamos a no sé si lo reducimos un poquito de aquí vamos a agarrar esto de aquí para que nos dé espacio para poder meter la alimentación del motor ok después la tensión plena tiene que ir déjenme agarrar el hilo polifásico para que sean de una vez los tres listo ahí está ese diagrama de fuerza como tal entonces tenemos que cerrar un mcr que es la alimentación es la salida del auto transformador que va a ir a nuestro motor después cerramos la alimentación al transformador y aquí nos va a entregar por ejemplo el 60 por ciento del al voltaje nominal después de un tiempo tenemos que botar estos dos y meter 13 mcr para alimentar atención plena el motor así es como está entonces primero entra este enseguida este después de un tiempo salen estos dos y entre 33 mcr así es como debe trabajar nuestro arranque auto en auto transformador con auto transformador bueno pues entonces aquí tenemos todas las chacharas de control para hacer este tipo de arranque y bueno como siempre pues no vamos a tener la posibilidad de probar el el control a en auto transformador pero bueno lo que vamos a hacer es este verlo verlo con las lamparitas casi lo mismo que en el arrancador de atención estrella delta pero cambió un poquito aquí la la cuestión no pero pues vamos a arrancar primero compramos a poner nuestro paro nuestro paro y después nuestro arranque ahí está vamos a ponerle hilo de comando ahí está ahí está y cuál es el que debo de poner primero uno mcr vamos a poner uno mcr por acá vamos a ponerlo aquí listo ese es nuestro primero lo que debemos de hacer bueno vamos a ponerle así todavía porque hay unas bueno vamos a unirlo y después hay unas condiciones que después vamos a ir borrando nuevamente bueno uno mcr tiene que enclavar vamos a ponerle un contacto de un mcr para que enclave y lo de comando ahí está ahí está este es para que enclave bien después uno mcr tiene que meter a 12 mcr están de acuerdo para que entre la alimentación del auto transformador ahí está 12 mcr vamos a ponerle una vez que cerró esto vamos a ponerle aquí este va aquí también bueno vamos a deshacerla y vamos a ponerle aquí pero vamos a hacerlo hasta acá listo después vamos a hacer que enclave nuestro este que empiece nuestra temporización de esta temporización bien pero mi temporizador la hace falta nada más que hay un par de contactos el normalmente abierto y cerrado para hacer el cambio de temporización no tiene otro contacto auxiliar para poder dejar enclavado ese ese temporizador y no se salga aunque haga aunque esto no se salga siga manteniéndose enclave entonces lo que vamos a hacer voy a poner aquí este cosa una mcr para hacer el enclave verdad vamos a ponerle aquí 1 mcr vamos a ponerlo por aquí listo vamos a necesitar un relevador auxiliar para tratar de mantener el enclave porque si este lo tiro 1 mcr cuando haga el cambio pues se quita el enclave verdad entonces no queremos que suceda eso que nosotros queremos que se mantenga enclavado el sistema entonces vamos a hacerle así ahí está eso es lo que queremos entonces nosotros vamos a tener que hacer esta alimentación de aquí ahí está bueno pues ya tengo un ocr y voy a meter mi alimentación de mi temporizador donde está mi temporizador es este 3 sr este es mi temporizador ok entonces vamos a meter mi temporizador igual de la misma forma de aquí aquí ahí está bien listo y después cuando pase la temporización vamos a meter 13 mcr vamos a ponerle el temporizador en el temporizador en el temporizador en el temporizador que es 13 sr el abierto aquí va a ir vamos a conectarlo de aquí aquí ahí está y después vamos a poner el 3 mcr porque porque es el contactor final listo pero también tenemos que quitar a estos dos entonces vamos a quitar esta línea de aquí vamos a suprimirla para poderle meter el cerrado de 13 del temporizador entonces lo metemos aquí conectamos aquí y conectamos aquí listo ahí está bien vamos a hacer esta cosita un poquito para acá pero no ahora vamos a meter la protección mientras que esté uno a este lo vamos a poner aquí vamos a quitar de nuevo este mientras que esté 11 mcr activado no debo de meter el cambio entonces por eso lo pongo aquí y lo dejo aquí pues déjame borrar esto es 11 mcr ahí está ahí está y también aquí vamos a poner este que cuando 13 mcr ya entre pues quiten los otros ahora ahí está ahí está ahí está ahí está listo vamos a poner una lámpara indicadora que ya terminó de de arrancar listo listo para esto vamos a unirlo aquí estamos unirlo aquí estamos unirlo aquí estamos unirlo aquí y aquí vamos a poner el ol vamos a ponerle donde está contactos de relé aquí está y vamos a ponerle ol aceptar para que se proteja todo ahí está entonces vamos a acomodar esto para que no se vea tan gacho ahí está ahí está así debería de estar y así debería de correr ok vamos a probarlo vamos a simularlo cerramos los fusibles ahora hay alimentación vamos a ver qué hace aquí me faltó uno pero me faltó cerrar este este déjeme borrar este para que no quede aquí sí listo ahí está vamos a ver qué hace todo se ve bien todo se ve correcto y listo bueno entonces arrancamos y arrancamos con un 1 mes r es este cerramos para que la alimentación del autotrasador vaya al motor después cierra aquí en ese momento que cierra aquí miren este enclave aquí podríamos hacer es que aquí inmediatamente va una vez que vamos a vamos a poner otro contacto miren vamos a poner otro contacto aunque este enclave tendríamos que poner aquí un contacto vamos a poner contacto de cierre uno mcr aunque tenga dos no importa ahí está porque primero va a enclavar y después cuando enclave va a alimentar este de acá o sea porque si yo aprieto aquí este botón energizo los dos al mismo tiempo no pero con este colocándolo aquí hago que hasta que cierre bien mcr alimento dos mcr cuando yo aprieto si yo no lo pongo aquí yo pongo este botón y alimento los dos al mismo tiempo yo primero quiero que cierre este y una vez que cierre este es poner este entonces con esto aseguramos que una vez que cierre una mesera alimentamos dos mcr bueno vamos a ver vamos a arrancar ahí está antes sin alimentación aquí no está aquí no está conectado ahí está listo vamos de nuevo tiene cuatro segundos vamos a ponerle ahí no vamos para que alimente vamos a poner y ahí va y se va a 1700 ya vieron ya hizo el cambio vamos a parar de nuevo vean aquí primero entra uno mcr y después sin seguida entra dos mcr cuatro segundos y entre 13 mcr ahí está vamos a volver a parar vamos a ponerle aquí no pare ahí está volvemos a arrancar ahí va es que déjenme que se termine de lo voy a parar y lo voy a arrancar porque aquí que se termina según ahí el motor de que tiene inercia listo vamos a poner si ven aquí 200 340 y 1700 vamos a voy a vamos a poner un medidor aquí vamos a poner un volmetro a ver que para que ustedes vean el este por aquí dice otros lámpara dónde está instrumentos de medida a ver si nos da un volmetro ahí está vamos a ponerle aquí listo vamos a ponerle hilos de potencia por aquí y vamos a medir esta con esta déjenme la acomodo nada más ahí está vamos a ponerle ahí y vamos a ver qué nos da no vamos a ponerlo ahí y vamos a arrancar déjenme cerrar aquí vamos a ver qué nos dice ahí segundos 49 ya viste 250 más o menos aproximadamente y 478 cuando entra a la tensión plena pues así es el control amigos si ven cómo está ahí el arrancador a tensión reducida con auto transformador es muy similar a la cuestión de este del estrella delta pero si tiene una función diferente totalmente diferente cuando le metemos la otro transformador de hecho cuando nosotros metemos atención plena tenemos que asegurarnos que quede sin alimentación y la transforma el auto transformador por seguridad eléctrica verdad entonces abriendo estos dos pues quedamos sin alimentación y sin alimentar el motor porque si yo dejo cerrado este por aquí meto alimentación y por aquí tendría un retorno verdad entonces es importante botar eso vamos a volver a quitar esto de aquí y vamos para que se pare porque tarda ahí en pararse por eso la le quitan la simulación y listo para que sea más rápido listo así está el arrancador auto transformador bueno pues de este este mismo circuito lo voy a hacer igualito como está lo voy a hacer voy a medio le voy a agregar este relevador que no lo tengo para poder hacer esto que que hicimos aquí y vamos a poner la lámpara la lámpara de las tres lámparas vamos a ponerles para que ustedes vean cuando cierre 1 mcr 2 mcr y después la 3 mcr 2 déjenme hacerlo ahí en el banco de trabajo y lo probamos no es prácticamente lo mismo pero le vamos a añadir otro relevador más al sistema bueno pues vamos al banco bueno amigos ya estamos aquí y con el cableado este como verán pues este tengo los tres contactores el 1 mcr 2 mcr 3 mcr este es el 1 cr que es el relevador que metí extra porque pues por falta de contactos aquí es el temporizador este lo tengo como en 4 o 5 segundos entonces conforme está el diagrama está totalmente conectado no hay ninguna otra variación está igualito que el diagrama entonces si lo pueden conectar ustedes cuando lo necesiten este si se consiguen un temporizador con más con más contactos auxiliares cuando se energiza el temporizador que cierran inmediatamente estos tienen nada más los temporizados pero sí pero hay temporizadores que tienen contactos que cuando tú energizas el el temporizador inmediatamente se cierran entonces nos evitaríamos este este relevador porque pero entonces ustedes tienen que asegurarse que tenga más contactos y si tienen nada más contactos temporizadores temporizados utilicen un relevador entonces lo que va a hacer es que con el primero que va a entrar 1 es 1 mcr después va a meter 2 mcr inmediatamente y después de un tiempo este pero este se queda enclavado con 1 mcr se están viendo ahí el diagrama lo está 1 mcr se enclava pero también mete el tiempo al mismo tiempo entonces este relevador se mete con el mismo tiempo entonces se quede que este también debe mantenerle enclave por cuando se salga 1 mcr se mantenga enclavado con este relevador y puede hacer la conmutación de 1 mcr 2 mcr a 3 mcr eso es lo que lo que hace entonces lo aprieto ahí está los 1 mcr 2 mcr pasa y entra 3 mcr es casi idéntico que la estrella delta pero si hay una variación por la cuestión de la conexión del auto transformador esta vas a parar y vamos a volver a energizar y ya está ustedes ven el desorden de mis cables pero no es un tablero eléctrico verdad este lo hago aquí en prueba entonces es importante que ustedes hagan esto no se queden en el simulador ustedes tienen que hacer que esto funcione con sus contactos auxiliares de sus contactores y relevador y todo esto para que practiquen si no lo hacen cuando se enfrenten a la realidad no van a saber ni por dónde están los cables entonces ustedes tienen que cablear es importante que aquellos están empezando cablen sus circuitos que vayan a practicar no los hagan en el simulador si es pero bueno practica en el simulador y he visto vídeos que hacen gusta hasta un con un pelé se manejan este llenan un rack pero todo es simulado no realmente a veces cuando ya quieren conectar estas cosas ya ni saben ni por dónde meter y sacar los cables entonces si es importante que ustedes utilicen su equipo físico para hacer las pruebas no se queden en los simuladores en los diagramas y eso tienen que traspasar ese diagrama a esto de aquí lo que está en el diagrama hay que dejarlo aquí bien 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 establecido y van a ver cómo va a funcionar entonces ustedes se van a dar y van a tener la habilidad para conectar probar quitar y qué pasa si hago esto y hago el otro no el simulador es una muy buena base para aprender cómo va a funcionar cómo va a trabajar pero realmente hasta que no te enfrentas a esto dices hoy ya no jalan hoy según en el simulador si jala pero esto esto no hace lo que yo tenía que hacer porque porque tal vez te equivocas en un cable tal vez lo colocas es mal tal vez no hiciste el arreglo correcto de los contactos entonces eso es lo importante este bueno amigos recomendación usen su simulador pero pasen sus circuitos algo físico si no no lo van a aprender realmente se los digo de corazón no van a aprender hasta que no practiquen cómo cablear cómo conectar cómo hacerle para este esta cosa con esto cierro los cuatro arrancadores más importantes que hay desde el tensión plena el reversible la estrella delta y atención reducida con autotransformador son importantes son los que van a encontrar en la industria hoy en día ya las tecnologías han avanzado mucho hay inversores que hacen todo esto hay arrancadores suaves que son de estado sólido que ya hacen esto pero hay mucha industria pues que no aún todavía tienen estos tipos de controles no y si quieres economizar y con un arrancador sería delta con un autotransformador te funciona no tienes por qué gastar los miles de dólares para poner otro tipo de cosas si eso es es práctico y ha funcionado por muchos años no yo creo que la tecnología avanza así pero a veces avanza nada más para encarecer los los procesos son los costos entonces imagínense tienen un inversor que porque alguien alguien de ingeniería dijo vamos a meterle un inversor porque es lo más nuevo y vamos a controlar está bien lo metes y si te da el inversor sale mucho más caro este comprar un inversor que un autotransformador entonces ustedes vean chequen esos esos detalles no tienen que evaluar por qué meterlo porque vas a automatizar si esto te funciona así está bien no tienes muchas complicaciones pero si quieres automatizar por nada más por poner un PLC o poner algo más allá entonces dejas afuera lo práctico lo que te va a funcionar y lo que es más lo que es más barato en cuestiones reparación mantenimiento que un controlador por ejemplo tú pones para esto haz de cuenta pones un logo no y ahí lo dejas trabajando y llega alguien que no tiene experiencia pues tienes un PLC muy pequeñito y toda la cosa no va pero si hay una falla si no sabes si no sabe programar si no sabe hacer no no sabe qué va qué va a ser no o no va a tener idea pero si es un electricista que siempre hemos trabajado con esto le pones un control de estos fácilmente te va a te va a sacar la falla verdad bueno pues no se lo olvide suscribirse a mi canal dejarle el me gusta al vídeo si es que les agrada el vídeo y bueno pues aquellos que me quedan apoyar pues está mi link de paypal para que hagan sus donaciones se los agradeceré muchísimo y bueno pues el siguiente capítulo vamos a algo sencillo que aunque no lo crean pues vamos a hacer cómo llenar el tinaco de mi casa con algo sencillo no entonces este algo que muchas cosas muchas este no lo tienen porque se les hace complicado y es muy práctico hacer ese control aunque no es industrial no es nada pero por ahí me pidieron a alguien y se lo voy a hacer porque me parece importante y parece didáctico para mucha más gente cómo pueden hacer un control eléctrico para que puedan poner y llenar su tinaco con una cisterna de su casa y llenar su tinaco automáticamente sí que estén preocupando si hay agua o no hay agua bueno pues este cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima bueno